El ordenamiento espacial, inclusive la manera como distribuyen las plazas, los edificios, las pirámides, los templos, las estelas, también sigue pautas cósmicas de organización calendárica y demás, que ellos van siguiendo, porque quieren mostrar que su ciudad es el centro del universo. En su manera de ver las cosas, pues había muchas ciudades mayas, cada ciudad era la capital de un pequeño reino, y pudo haber habido en un momento dado hasta 50 o 60 reinos distintos, y todas las capitales eran centros del mundo, todas al mismo tiempo eran centros del cosmos. Para ellos no era una contradicción, porque para ellos el centro del cosmos se podía proyectar en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, puntos distintos o más. Había un centro del universo que era el axis mundi, por donde giraban de forma helicoidal todas las fuerzas sobrenaturales, del cielo a la tierra, del inframundo a la tierra, ¿no? Pero esto se podía proyectar en innumerables puntos. Entonces cada ciudad era el centro del universo.